Tania González es trabajadora del Consorcio Vial 2022, manifiesta que después de haber realizado diferentes obras en la ciudad de Pasto, es la hora que no les han cancelado por sus servicios y nadie responde por esta situación. Mi denuncia es porque el señor Luis Carlos, el contratista, estuvimos trabajando con él más de tres meses y no recibimos salario. Estamos los obreros, trabajadores, que hicimos una pavimentación en las vías urbanas del municipio de Pasto, aquí en Altos de Chapalito, barrio El Nisan, barrio San Carlos, que quedaron inconclusas. La comunidad está afectada, hay ferreterías que están sin cancelar, más de 78 millones que se les debe, salarios que quedaron inconclusos, planillas de seguridad social que tampoco la gente se ve afectada porque no cuentan con salud, no podemos sacar una cita, hay gente que está en tratamientos y no se puede solicitar. Ese señor no nos da la cara, la alcaldía nos envió un oficio diciendo que ellos no se hacen responsables, que el deber de ellos es contratar, hacer la contratación, pero más no nos dan por enterado qué solución nos dan. La ex trabajadora indica que desde el mes de junio les enviaron suspensión del contrato y ninguna entidad les ha dado respuesta a las más de 30 personas que se han visto afectadas. Más de tres meses, en el mes de julio nos enviaron una suspensión de contrato y es hasta el sol de hoy que el señor Luis Carlos, la alcaldía ni la interventoría se han pronunciado. Sí, la alcaldía, nosotros enviamos un derecho de petición por los más de 30 trabajadores a la Secretaría de Infraestructura y la respuesta de ellos es que no, ellos cumplen con la contratación, más no con las relaciones laborales que tengamos con el señor. Finalmente Tania González manifiesta que son varias las afectaciones que han sufrido ella y los más de 30 personas que han trabajado en esta obra y que esperan pronta respuesta por parte de las entidades a quien le corresponda. Más de 30 personas son las afectadas, como le digo son empleados entre obreros, ayudantes, profesionales que estamos sin salarios, sin liquidaciones, estamos también con la ferretería central de materiales que se le debe más de 78 millones, una señora que arrendó la casa para que sirvan como oficinas en el barrio Sumatambo, tampoco, está cinco meses sin pagar el arriendo, entonces esa sería mi denuncia. Finalmente el canal CNC y Noticias CNC es abierto para la persona a quien le corresponde la respectiva denuncia para que también dé su versión sobre los hechos ocurridos en estas obras de infraestructura en el municipio de Pasto.